Y es que, como sabemos, la información relacionada con la administración y el destino del erario, además de permitirnos la evaluación de la gestión financiera en las entidades federativas, también permite verificar que se hayan observado las disposiciones legales aplicables o que se haya cumplido con las metas de los programas establecidos. Pero también nos ayuda a detectar irregularidades, combatir la ineficacia de las organizaciones gubernamentales, visibilizar los actos de corrupción o promover denuncias para la imposición de sanciones penales o administrativas. Estos ejemplos ilustran cómo los organismos agarantes podemos incidir en la publicidad de la información para la fiscalización. Y que esto, bueno, pues, redunde no solamente en buscar la confianza y la incantilidad en la situación del Estado, sino también en que se cumpla todo el ciclo de la investigación y de la sanción en caso de la PIRC. La publicidad de los casos de corrupción ha seguido trabajando año con año en estos seminarios. Y bueno, hoy desde el NAIC, naturalmente, se queda como un caso mediático que después se olvida, se pasa y prevalece la impunidad y, naturalmente, se incrementa la desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades. No es suficiente hablar del número de informes de auditoría, del número de hallazgos de auditoría, incluso de los montos que no han podido ser justificados por parte de los entes auditados. Lo que, digamos, para poder mostrar el valor agregado de las instituciones en el siglo XXI, se requiere que hagan énfasis, que pongan énfasis en cómo contribuyen al ecosistema de rendición de cuentas. Y por esto quiero referir a cómo otros órganos de control hacen uso de información, los informes de auditoría de las entidades fiscales, en el caso de México, el Sistema Nacional de Anticorrupción, pero también cómo mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Para nosotros, la participación ciudadana se enmarca en un proceso mucho más global en el cual los ciudadanos deben poder influir en los procesos de toma de decisiones del Estado en su conjunto.